el dadder b2 mini es un mouse pequeño pero matón en reputación y rendimiento es un mouse pequeño y ergonómico ofrece también un agarre y una comodidad inigualable o sea también cuenta con una duración de 70 millones de clics así que bueno ya saben a dónde vamos a su review y unboxing y bueno ya tenemos el mouse de la marca rey ser el día de dos mínimos la verdad la cajita está muy bonita elegante igual que la otra la del viper mini obviamente pues es el mouse más vendido de realizar tiene más de 10 millones de ventas bueno vamos a proceder a abrir el mouse y bueno aquí hay una cinta para poder abrirlo obviamente se quita fácil uno de la puerta atrás se ve bonito obviamente como la y permini también incluye los blacks y esa presa es en inglés todo de gamers para gamers viene con el mismo empaque creo que todos los magos de raíces vienen igual empaquetados y lo abrimos está con el cabecito obviamente tengo los dedos manchados porque no puedo quitar la tinta pero bueno no pasa nada estamos en el cajón aquí está el mouse y vamos a sacar los bueno el manual que incluye unos bueno una pegatina y unos clips como tipo antideslizantes para el mouse bueno vamos a ver de cerca el mouse y bueno ya tenemos el mouse más de cerca obviamente viene igual que los otros mouse solamente se desarrolla el cable y está obviamente también incluye un tapón citó en el usb pues para que sea más que nada elegante ahí se ve el racer también dice racer lo podemos a quitar esta verde bueno vamos a conectarnos para que vean cómo se ve bueno y aquí ya tenemos el mouse más de cerca tiene una forma que se adapta a tu mano es ergonómica obviamente y tiene el sensor que se ve ese sms también el cuadradito es un sensor óptico bueno que está el logo de la marca racer bueno a comparación del viper mini pues su forma no 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 se parece tanto un poquito similar pero obviamente el viper mini es un poquito más más larguito más larguito este es un poquito más chaparito pero es su forma se adapta a la mano ese también pero este se adapta más a la palma obviamente tiene glass de teflon tiene 8500 de pi bueno la forma correcta de cpi pero bueno así se le quedan es la costumbre no llamarla de forma incorrecta a los cpi pero bueno este obviamente también tiene su software donde lo puedes configurar obviamente está bonito sus clips eran bonito o sea todo está bonito ahorita vamos a ponerlo a asmr para que vean cómo se escucha y bueno estos son los accesorios que cuenta el de atrader v2 mini son tres la calcomanía pegatina o sticker que la verdad hace bastante bien tiene un efecto rg sus clips para el clic izquierdo derecho la parte de acá y la parte de acá obviamente el manual que obviamente nadie lee porque uno ya sabe cómo usarlo pero bueno este mouse cuenta con un largo de 11.42 centímetros de altura cuenta con 3.85 centímetros y de ancho cuenta con 5.6 centímetros y su peso es de 62 gramos y bueno amigos vamos a añadirle los gramos que vienen con el mouse son estos así que vamos a ver qué tal quedan bueno camaradas ya le coloque los gramos la verdad queda muy bonito tiene un buen agarre la verdad muy estético funciona al 100% y bueno amigos ya lo coloque con los gramos la verdad se ve bastante bien el mouse tiene un agarre cómodo obviamente ya pues obviamente ya puedes hacer el clic no me acuerdo cómo se llama el que se arrastra aquí ya tiene más textura para hacerlo y bueno se agarra muy bien este si se dan cuenta evita que se deslice el dedo tienen también esta como se llama relieve para que no se va el dedo para el lado verdad está muy bonito también el viper mini cuenta con ese tipo de relieve no es que simétrico está para que no se resbalen los dedos no se ya nos hacen para los lados como otros tipos de mouse la verdad bastante viene con muy cómodo del modo no es que nada muy cómodo ahí están los claves blancos muy cómodo la verdad sinceramente ese mouse me gustó tiene un precio de 600 pesos mexicanos un poquito más un poquito menos pero de ese precio los vas a encontrar en la descripción dejaré el link de ese mouse de mercadolibre lo compré por ahí así que pues bueno obviamente pues eso ha sido todo el vídeo espero que les haya encantado este vídeo y sin más que decir pues me despido y hasta la próxima review vengo de nuevo así que un saludo amigos y adiós adiós